No demuestra mucho interés la presidenta de la Diputación en esa mano tendida. Creo que desaprovecha una ocasión de oro y creo que se equivoca, porque es etapa, es momento para los acuerdos y es momento para los consensos. Yo lo que ofrezco a las instituciones, a la Junta de Andalucía y a la Diputación son consensos y acuerdos históricos en la provincia. Y estamos dispuestos a buscar soluciones a los asuntos de interés que tiene la provincia. Y sería verdaderamente una pena que ese poco interés que ha demostrado en este caso la presidenta de la Diputación impidiera que se pudieran alcanzar acuerdos que nos parecerían y nos parecen útiles e importantes para el conjunto de la provincia. Yo le pido al Ayuntamiento de Cádiz y le pido a la Junta de Andalucía que dejen de pelearse y que busquemos soluciones. Lo primero que le quiero pedir a la Junta de Andalucía antes de hablar de la infraestructura es cuánto dinero tiene para la Ciudad de la Justicia. Eso es lo primero. Porque es que veo que la Junta de Andalucía habla de la infraestructura pero no dice si tiene dinero. Entonces, lo primero, yo lo primero que le pido a la Junta de Andalucía es que aclare a los gaditanos cuánto dinero tiene el Palacio de la Justicia. Si sabemos si tiene dinero, hablamos de todo. Y estamos dispuestos a hablar de todo si hay dinero. Pero esa polémica que la Junta de Andalucía está abriendo todos los días sobre dónde se va a ubicar pero no dice si tiene dinero, creo que evidentemente no es el camino. Porque no se trata de echar las culpas ni de buscar… Porque, claro, mientras que se dedica a buscar espacio seguimos sin hacerla. Y le tengo que recordar hoy a la Junta de Andalucía que hablaba del espacio de la Ciudad de la Justicia y culpaba al Ayuntamiento que en torno al 2002, en torno a esa fecha, el Ayuntamiento de Cádiz inició los trámites para una modificación del plan urbanístico para cumplir con una petición de la Junta de Andalucía para incorporar la Ciudad de la Justicia a la institución provincial. Si la Junta de Andalucía deja de alquilar, podría aproximadamente un 6% de la inversión de los ingresos que tiene Zona Franca, más que es una cosa locura. De todas formas, lo que sí le puedo decir que la Zona Franca allí dispone de 6.000 metros más que unido a los 4.800 que tiene arrendados, la Junta de Andalucía tendría casi 11.000 metros, que son mucho más de los 9.000 que necesita para unificar los juzgados. Y nosotros, de Zona Franca, como empresa en sí, estamos dispuestos a negociar con Junta de Andalucía en las condiciones que sean factibles. Si realmente lo que quiere es unificar el juzgado, nosotros en el tema de Ciudad de la Justicia o no, es un tema en que no vamos a entrar porque no es nuestro cometido. Pero es una pena que se pueda perder una inversión de casi 1.300.000 euros que ha hecho la Junta de Andalucía en los juzgados de Cádiz para mudarse todavía no sabe de dónde.